Hoy presentamos los tres deseos. Dígame, ¿usted va a salvar a mi mujer? ¿Sí o no? En el capítulo anterior... Déjame suami, yo te voy a ayudar. ¿Dónde está la mujer? Véjala allá. Ah, pero es la gorda la que se está ahogando. Sí, señor, ella está un poco gorda, pero no me la ofenda, ¿oyó? Bueno, mano, yo iba a hacer un favor, no un milagro. A esa gorda no la sacan ni con una grúa. Dígame, ¿usted va a salvar a mi mujer? Espérate que la marea baje un poco. Yo creo que la marea no baje, ¿no? Sí, mientras más agua ella bebe, más baja la marea. Mi loco, deja tu payasada y vete. Espérate, loco, ¿tú tienes prisa? Ve y sácalas tú. Loco, ¿tú sabes que yo no sé nada? Entonces estate tranquilo y déjale esto a los profesionales. Loco, pero ve llamando a 911 por lo menos. ¿No te imaginas que esa gorda me agarre desesperada ahí adentro? En vez de haber un ahogado, vamos a ser yo. Ay, pero van a dejar ahogar a esa mujer. Y no hay un héroe que la salve. Que mi momento de brillar. Yo agarrotarbo la gorda y me consigo la rubia. Unos momentos después. Una gran parte de nuestra cuerpo está formada de agua. ¿Tú no sabías eso, loca? Pues entonces la gorda no es que gorda. Es que está inundada. Yo tengo mala experiencia con las mujeres gordas. Una vez yo vi a una gorda montar una motora y le boseé. ¡Una vaca! Y ya me miró, me cortó los ojos. Cuando miró pa'lante ahí mismo chocó la gorda con la vaca. Vamos gorda, llora, llora. Pero bueno, ¿cómo que llores? Pero ella lo que se está es ahogando. Por eso mismo mano, pa' que se desahogue. Ay cariño, ahora que estuve a punto de morir, me di cuenta que tengo que ayudar a los más necesitados. Voy a donar toda mi ropa a las personas que están muriendo de hambre. Bueno, doña, yo creo que es que le sirva su ropa y no se está muriendo de hambre, ¿no? Doce segundos después. Ale, ¿tú me has visto dos muchachos que entraron nuevo hoy a cuidar silla? No, patrón, no lo he visto. Je, deja que yo lo vea. ¿Qué hicieron, patrón? Estaban molestando los turistas y aparte de eso, dejan el puerto de la silla solo. Qué lío, yo que le dije a los muchachos que yo soy el gerente del hotel y ahora se van a topar con el verdadero gerente. Mi loco, mi loco, mi loco, ahí viene el gerente. A tú es natural, ¿oyeron? A tú es natural. Normal, normal. ¿Qué o qué, papá? ¿Cuál es el mío? Tú no sabes que el gerente de este hotel es mío, mío, mío. Ah, tú lo conoces. Sí, mano, nosotros crecimos juntos. Somos más que hermanos. Hermano. Qué bonito. Así lo quería encontrar. Hasta se estaban bañando en la playa. Pero ¿y esa falta de respeto, mano? ¿Y qué es lo que este tipo se cree? ¿No sabes que tú estás hablando con los hermanos del gerente general de este hotel? Yo no sabía que ustedes eran hermanos míos. Pero mira, queroso, ubícate. Para no decirle a mi hermano, hazle la grasa, que te cancele. HDP, él es el gerente general del hotel. Oh, mano, el gerente eres tú. ¿Tú no te acuerdas que tú me lo dijiste? Que la americana que tú coronaste. Que tú ahora eras el gerente. No, loco. Fue una pequeña broma. Ah, ¿una pequeña broma? Yo te voy a dar una pequeña paliza ahora. Otra vez pasando de abajo, coña. Coño, mano. Sí, ¿cuándo será que dejaremos de coger lucha? Mira, miren una lámpara mágica. Ahora todo el mundo quiere de la lámpara. Quiere, quiere de la lámpara. Puedo cumplirle tres deseos. Pidan y su deseo serán cumplidos. Oye, ¿qué es lo que es, genio? Entonces tú dices que nos va a cumplir los deseos que pidamos, ¿verdad? Exactamente. Sea lo que sea que pidan. Bueno, como somos tres, cada uno va a pedir un deseo. Empiezo yo. Deseo pegarme musicalmente. ¿Qué es lo que es, mi gente? Ahora me toca a mí. Deseo cuarto, oro. Es más, deseo ser el rey de Inglaterra. Y tú, moreno, ¿cuál es tu deseo? Yo quiero que los amigos míos vuelvan. ¡Suscríbete al canal! Silveria Animation ¡Va a gozar! Oye, el mejor canal de humor. Silveria Animation Dale like, comparte, inscríbete, activa la campanita.